La Universidad de Málaga comenzará el siguiente curso con una docencia presencial, aunque también se prevé dos escenarios alternativos y las condiciones sanitarias así lo requieren, un escenario A de modalidad semipresencial o híbrida y un escenario B de modalidad semipresencial restringida. Pero en un principio el curso va a ser presencial, con las medidas sanitarias vigentes. No habrá necesidad de distancia social que exija una reducción significativa del aforo en las aulas por lo que los horarios y grupos serán convencionales, como los cursos anteriores a la pandemia.